Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Sí, ciertamente tenemos un avance en la parte penal, que este doctor, el doctor Hans Krupp, ya fue imputado por lesión grave con dolor eventual en la semana pasada. Ese es el pequeño avance que logramos durante estos cuatro años de lucha que tenemos en el caso. Es positivo, pero en tantos años también es nada, señora presidenta. Eso es justamente lo que nosotros venimos hoy a exigir, ¿verdad? Porque si la justicia es demasiado lenta, tampoco no se considera justicia, porque yo les comento que yo voy con un deterioro en la parte de mi salud, porque a consecuencia de esa cirugía yo quedé con tres hernias que hoy están avanzando y que probablemente voy a tener que volver a someterme a cirugía y mi vida corre peligro lastimosamente, ¿verdad? Entonces, eso venimos a pedir que sea rápido. Ya, señora, ¿puede recordar a la audiencia a qué se sometió usted y cuál fue la presunta mala praxis? Yo me sometí a una cirugía de hernia de disco cervical en el sanatorio alemán de obligado y resulta ser que este médico, esta cirugía tiene que ser realizada por un profesional capacitado en neurocirugía, no tiene que ser un especialista en neurocirugano. Y resulta ser que este médico no está habilitado para expresar ese rubro, él no es neurocirugano. Tenemos el resultado también de la Junta Médica, donde participaron miembros de la Sociedad de Neurociruganos del Paraguay, también miembros de la Sociedad de Especialistas en Columna del Paraguay en la Junta Médica y todos ellos dictaminaron de que el abordaje no era el indicado, tampoco la cirugía era la indicada para mi caso y que en realidad de principio al final estaba mal hecha la cirugía. Es decir, ¿y él tampoco es parte de la sociedad? No, tampoco tiene, él no tiene ninguna especialidad acreditada, eso tenemos nosotros el oficio que nos envió el Ministerio de Salud, donde dice que él, hasta la fecha donde se solicitó el informe, él no posee ninguna especialidad acreditada, solamente el primer título que otorga la Facultad de Medicina, que es médico en cirugía. No tiene ninguna especialidad y también el Ministerio de Salud nos informó de que él no, específicamente con la nota diciendo de que él no puede realizar esa cirugía al no ser un especialista. ¿Y cómo es que él lo opera cuando usted se somete a cirugía, señora? Porque yo acudí al sanatorio alemán, donde yo era el sanatorio de mi confianza, ¿verdad? Te comento, yo le tuve ahí a mis tres hijos y acudí a ellos, estuve más de diez días antes de la cirugía y era plantel médico del sanatorio alemán. Y uno no se pone a investigar primero, ¿verdad? ¿Quién no va a operar? Sí, sí, en realidad el sanatorio es el responsable de contratar médicos idóneos y capaces para poder realizar la cirugía, se supone. Y aparte de eso también quiero mencionar que si la gente encargada de controlar esta área, que es la entidad prestadora de servicios de salud, que es la superintendencia de salud, iba a controlar el funcionamiento de este sanatorio y iba a pasar esto. Porque ellos deben controlar que los médicos que ofrecen el servicio en el área privada estén capacitados, tengan la especialidad y tengan todos los documentos en regla. Que estén certificados, sobre todo. Que estén certificados como yo, paciente, voy a saber si él es o no es, ¿verdad? Yo me voy para que me alivien una dolencia y salgo peor de lo que entré, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el primer responsable del sanatorio alemán? Porque yo acudí a esa casa de salud. De salud, ¿verdad? Señora, ¿y cuánto pagó por la cirugía en su momento? Yo gasté aproximadamente 70 millones. ¿En la cirugía? 68 millones en la cirugía. Antes del problema que está teniendo. Sí, señor. Así mismo. Actualmente tengo una deuda de casi 18 millones que sigo teniendo con el sanatorio alemán. Ajá. Ya. No cubrió todo. No cubrió todo. Pero, ¿y cuánto usted cree que ya gastó en todo su calvario, por decirlo así? Mira, no sabría decirte cuánto, pero el dinero, en realidad, mira, pasamos de todo. Gracias a Dios tengo una familia y muchos amigos que me apoyan. Siempre estuvimos haciendo actividades. Porque, como sabrán, siempre yo necesito sondas, pañales y la vida de un discapacitado. Muchas veces se ve fácil solo sentado en una cirugía, pero no es así como es. ¿Su situación es irreversible, señora? Mi situación, lastimosamente, es irreversible. Esto no es solamente dicho por médicos acá de nuestro país, sino que también hay ese mismo dictamen de parte del médico del sirio libanés del Brasil. También de médicos de la Argentina. Y ya recorrí todo lo que es el Paraguay buscando a ver si alguien me iba a dar una respuesta diferente, pero lastimosamente no es así. Todo por ir a operarse una hernia de discos. Por una hernia de discos. Quiero decir también que es una falta total de respeto hacia los verdaderos profesionales en el área de salud que hay. Porque de que las aislas hay, también no hay que meterle en bolsa a todos ellos, ¿verdad? Es una falta de respeto que este señor, sabiendo aún todo el daño que causó ya, porque yo sé que no soy la única víctima, él sigue trabajando hoy en día, él sigue haciendo consultorios. Es más, es un cara dura porque él ofrece otras especialidades como es, él ofrece neurocirugía, ofrece neurología y ofrece neuropsiquiatría. Imagínense todo lo que eso implica. Y es una falta de respeto para los médicos. Él está trabajando en el IPS, por ejemplo, donde acuden miles de personas, ¿verdad? Y él no dañó completamente a toda la familia. ¿Cuál es su planteamiento, señora, ante la justicia? ¿Usted quiere que Cruz que vaya a la cárcel por esto? Que vaya a la cárcel, que pague, todos estos actos tienen sus consecuencias. Cualquiera, hasta un chico que tiene un mal comportamiento, siempre le reprimimos, ahora le damos su castigo, él tiene que pagar. Que se le quite su licencia, él debe estar fuera de circulación y en la cárcel. Señora, ¿esa es la parte penal, la parte civil, qué plantea o qué pide? Y un resarcimiento para que yo por lo menos pueda hacer mi tratamiento, porque yo necesito fisioterapia dos veces por día. Les comento que yo sufro ahora una espasticidad terrible en las piernas, que no me deja casi dormir, porque no puedo acceder a la fisioterapia, que es costosa. Sí. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Se puede conocer el monto que pide? El monto, no manejo exacto cuánto es el monto que pide su casa necesito. Pero, ¿cuál es su gasto mensual? Mi gasto mensual entre alguien que me cuide en casa, porque tengo que tener a alguien que esté 24 horas conmigo, es más o menos 3 millones y medio a 4 sin la fisioterapia. Yo tengo que hacer cambio de sonda, que me cuesta 150 mil, para mí cada vez que una enfermera va a venir a hacerme el cambio de sonda. Que depende, a veces tengo que cambiar en 15 días, los pañales, los medicamentos. Y ya son 4 años este vía cruce que usted está pasando, ¿no? Ya son 4 años. Y saben lo más triste, es que ellos dicen que yo quiero lucrar con esta situación. Imagínense, en esta situación, lucrar. Alguien querría lucrar con una incapacidad como la que yo tengo, cuando tengo que pedir socorro para que me dé envuelta en la cama. Cuando tengo que pedir socorro cuando quiero ir de cuerpo. Cuando tengo que pedir socorro cuando quiero tomar un vaso de agua. ¿A ustedes les parece? Y quiero decirle a este señor, a Lauro Sitzman, que es un animal. Porque después de todo lo que sucedió en su sanatorio, él inclusive me culpa de que yo quiero lucrar con la situación. Y de que es mi culpa por haberme operado. Porque acepté la cirugía. Imagínense. ¿En qué fecha usted se operó, señora? El 19 de agosto fue la primera cirugía y en 10 días tuve que volver al quirófano porque él me dañó. Me dañó la capa que recubre la médula y yo perdí al líquido cefalo rasido. En 10 días tuve dos intervenciones quirúrgicas.